¿Qué es el Congreso Departamental del Sur de la Provincia de Enfermería? Este es el Congreso que tiene como título el fortalecimiento de la integración del cuidado de enfermería en los distintos niveles de atención. El lema es el cuidado integral del personal de enfermería, 8, 9 y 10 de junio y va a ser durante la mañana y durante la tarde. O sea que vamos a tocar diferentes temas. Uno de los temas más importantes que los profesores de educación física les interesan es la situación de emergencia en las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto toca a las escuelas, toca a nuestros hijos y es una responsabilidad entre ellos como actores sociales. Nosotros también somos actores sociales y también lo vamos a trabajar con el grupo de brigadistas del Hospital Chistacó, con la doctora Virginia Bravo, el jefe de la Guardia Central, licenciado Rafael Salinas, y los bomberos con Pablo Orellana y defensa civil. Abarca temas sociales, temas de salud, comunicación. Otro de los temas es violencia de género que será dado por una especialista que es una abogada. emergentología, emergentología, tenemos aspectos legales, tenemos los brigadistas, también disertaciones licenciadas del hospital con el nodo epidemiológico, con adicciones, todos temas que hemos consensuado entre todos y creemos que es importantísimo, no solamente en nuestra profesión, sino para la sociedad argentina y para la sociedad en especial, ¿no es cierto?, de San Rafael. Este congreso tiene un costo, lo realizamos en el Centro de Congresos y Convenciones, ubicado en el Parque Norte, y tiene un costo para los profesionales, ya a esta altura del mes, digamos, o del tiempo en que estamos, de 700 pesos, para los estudiantes 400. Se hacen las inscripciones, pueden ser en el Departamento de Enfermería del Hospital, en las distintas instituciones de educación, como es Cruz Roja, con los docentes de la Cruz Roja, puede ser online, que en el programa y en el afiche ustedes pueden ver, dice congreso2017sr.gmail.com El protagonista principal, sos vos.